Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a ver que nos trajo la suscripción de Morphe. Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que la suscripción de Morphe es la suscripción que más rápido me llega durante el mes. Las otras me llegan realmente finalizando el mes o al mes siguiente. Y por supuesto, desde que me llega, yo me siento aquí a grabar. La marca de Morphe tiene tres suscripciones. Tiene la suscripción de brochas, que es esta. Tiene una de las diales y ahora sacó una suscripción de unas mini paletas que creo que vienen bimensuales. Yo no estoy muy enterada del asunto porque no estoy inscrita en esa. Solamente estoy inscrita en las de las brochas. Y en la cajita de información yo les voy a dejar el link directo a la suscripción por si desean suscribirse a la misma, valga la redundancia. Y les digo esto porque si tú te suscribes por ese link que yo te voy a dejar, tanto ganas tú como gano yo. ¿Por qué? Porque a ti cuando te suscribas te va a llegar a tu casa obviamente las brochas que corresponden a ese mes. Y también te van a dar elegir una brocha extra, digamos que a modo de bienvenida. Y a mí por supuesto me van a dar punto. Así que si deseas suscribirte en la cajita de información te dejo el link directo. Si no, puedes ir directamente a la página y también suscribirte por allí. Bueno, estas son las brochas del mes de diciembre. Yo realmente no tengo ni idea de lo que viene aquí porque siempre estaba enterada de las brochas que venían por una amiga mía. Pero realmente este mes yo no sé, como que se me olvidó, no me acordaba de las brochas. Entonces realmente no sé qué viene. Así que vamos a abrir el sobre. Primero voy a palpar que no haya ninguna brocha por el camino. Y vamos a abrir el sobre a ver qué tal. Otra cosa que les iba a decir es que Morphe es una suscripción mensual de 21 dólares que ellos, digamos que te lo envían directamente de Estados Unidos a la puerta de tu casa. No hay ningún courier de por medio. Y ellos mensualmente te mandan de 3 a 8 brochas. Todo depende de la gama de brochas que toquen ese mes. Porque si la gama que toquen ese mes tiene un precio un poco elevado, pues a veces te mandan 3, te mandan 4. Todo depende de eso. Pero por lo general mandan 4, 5. La verdad es que está bastante bien. Y también pueden ser tanto de ojo como de rostro. Así que, como ya les digo, te está bastante bien. Bueno, y el folleto lo que dice es Happy Holidays, como haul. Mírenlo allí. Y bueno, también Morphe todos los meses nos da un 10% de descuento en cualquier compra que hagan en su página. Y el descuento de este mes es ese. Así que pueden anotar ese código para hacer la compra en la página. Y bueno, aquí viene en el folleto, viene cada una de las brochas específicas para qué son. ¿Cuál es el uso? Este seca. Otra cosa que no les he mostrado es que las brochas vienen en este sobre burbuja, que viene bastante cuidada. Y también cada una por separado viene en su bolsita. Entonces, la primera que vamos a ver es esta, que es la M531. Esta es una brocha para difuminar, sí. Oh, qué suavecita es. Oh, me gusta. Es muy suavecita. Y mírenla allí, para que la vean exactamente cómo es. La verdad es que el pelito está bastante bien, es bastante suave y es como larguito, así que eso me gusta. Habrá que probarla, pero está bastante bien. Bueno, las siguientes brochas que tengo aquí son la M413 y la M553. Esta que tengo aquí es la M553 y dice aquí que esto es una brocha para aplicar el colorete. Así que vamos a verla. Bueno, yo voy a decir, a mí me encantan las brochas grandes. A mí me encantan las brochas grandes, las brochas pequeñas. Todas me gustan. Mírenla allí. Esta es la M553. Está bastante bien y es bastante suavecita. Pero hay que lavarla. Pero miren, yo creo que también hasta para sellar debajo de los ojos, quizás ponerte polvo. La verdad es que está bastante bien y es bastante suave. Yo no la veo solamente para el blush, sino que también la veo para otras funciones. Bueno, la siguiente es esta. Esta es una brochita de estas de cejas. Y vamos a abrirla. Creo que viene un poco maltratada esta. Déjenme verla. Dios, ¿por dónde te abre? Ok, mírenla allí. La verdad es que la brochita está bastante curiosa. Estas partes, súper duras. No sé si... Bueno, yo nunca había tenido una brocha para cejas que sea tan dura. Pero bueno, habrá que probarla. Pero me causa curiosidad lo duro que está esta brocha. Pero bueno, en fin. Allí está. Esta es la M413 para las cejas. Bueno, y la siguiente que me viene es esta, que es la M458. Y como pueden ver allí... Déjenme taparla. Como pueden ver allí, es una sombra para hacernos el contorno. Yo no voy a abrir esta brocha porque es que yo tengo muchísimas brochas para... O sea, muchísimas brochas de este tipo. Por ejemplo, les enseño esta, que es la E447. Que también me vino a la suscripción. Entonces, no. No la voy a abrir. La voy a dejar para algunos de ustedes porque ya tengo demasiadas brochas para hacerme el contorno. Y realmente no es una brocha a la que yo les dé como tanta utilidad. Así que la voy a dejar para algunos de ustedes. Así que nada. Estas son todas las brochas que me llegaron en el mes. La verdad es que estoy bastante contenta. Me encantan. Todas las brochas de difuminar, me encantan. Me encantan todas las brochas. Pero las de difuminar como que me hacen muy feliz. Y bueno, las de colorete, esta nunca están de más. Así que está bastante bien. Esta es bastante curiosa. Para mí es bastante curiosa este pelito tan duro. Quizás es lo normal. Pero bueno, no sé. Ustedes me dirán en los comentarios. Y por supuesto, lo único que no me ha gustado sería esta porque realmente, si se fijan, Morphe tiene unos cuantos meses mandando siempre una brocha para hacerte el contorno. Entonces ya hay como suficiente. Ya deberíamos darle paso a otras brochas. Pero bueno. Así que nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó. Si no te gustó. Recuerda que en la cajita de información les voy a dejar el link directo a la suscripción. Para que se suscriban por allí. Si así desean. Si no, también les voy a dejar el link directo a la página en general. Y también como siempre les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo. El que está allá abajo. Usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo. Usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.